Hola, bienvenidos todos a este nuevo AMA en la comunidad Community for Experience, C4E, a través de Eveland Metaverse. Y hoy tenemos un invitado de lujo, está con nosotros Arnau Ramió. Mi nombre es Rafael Bonelli, soy fundador y CEO de Eveland y miembro de la comunidad C4E, al igual que lo es Arnau, quien está con nosotros hoy. Arnau es cofundador de Learning Heroes, que es el sombrero que tiene puesto hoy, ¿no Arnau? Pero también es cofundador de Themar Solutions, que es una consultora. Learning Heroes es una empresa de formación, como dice su nombre, que lleva ya varios años formando personas en el mundo cripto. Y que, gracias a esa experiencia y a ese conocimiento, también ahora está creando contenidos y comenzando a formar a personas en el mundo de la inteligencia artificial, que es precisamente el tema que tenemos hoy sobre la mesa. Arnau está en cripto desde el año 2017, que es casi ya una eternidad en este mundo de cripto, y como profesional desde el 2019. En el año 2020 escribió un libro titulado DeFi para inquietos, y estoy seguro que ya está escribiendo otro que se llama IA para inquietos, porque de eso estamos hablando, ¿no? Ha formado parte también de startups como Rentals, Free Token y Unlocked, con lo cual es un emprendedor en serie y un conocedor de todo lo que es la IA. Y la IA, o la inteligencia artificial, está en las noticias y en todos los, obviamente, las búsquedas, ya hay hasta un símbolo especial que se ha implantado como el símbolo de la IA, que son los que, el símbolo de los, del grafiquito con tres chimbecitos ahí. Cuéntanos, Arnau, ¿qué es la IA y para qué nos sirve? Muy bien. Bueno, primero, Rafael, gracias por la invitación, también por la presentación. La verdad es que han sido bonitas palabras. Al final lo que intentamos es, bueno, pasarlo bien en esta era exponencial, donde empezó con cripto, oraconía y donde está lleno de tecnologías que van a cambiar nuestras vidas. Y la intención es hacerlo fácil para que la gente lo pueda ver no como una crisis, sino como una oportunidad, no una amenaza, sino una oportunidad de cambiar las cosas. Y, por otro lado, pues ofrecer servicios sobre ello, ¿no? Poder utilizarla para crear cosas con la tecnología. Y respecto a la pregunta, ya que el tema de hoy, a pesar de que normalmente estoy acostumbrado a hablar de cripto, los últimos meses hemos indagado mucho en la parte de IA. Por ejemplo, en Temas Solutions, que es la auditora, ofrecemos también servicios de IA desde los últimos dos, tres meses, sí que ha sido reciente el equipo que hemos montado. Y respondiendo a la pregunta de qué es la IA, la IA en el fondo es cualquier programa o sistema que replique el comportamiento humano. Así que muchas cosas son IA, a pesar de que no lo parezca, cualquier tipo de sistema que pueda replicar un comportamiento que sin ese sistema se necesitaría un humano, eso lo podríamos considerar pues inteligente artificial. Ahí tenemos varias categorías. Inteligente artificial agruparía todo el conjunto de máquinas que copian el comportamiento humano. Cuando entramos más en detalle en programas o sistemas pre-entrenados para cumplir funciones ya más avanzadas, entramos en el Machine Learning, que sería como ayudar a las máquinas a aprender de forma automática, para simplificarlo mucho. Y entramos ya en el Deep Learning, que sería la rama dentro de la inteligencia artificial que más se acerca a lo que tenemos hoy, que son redes neuronales pre-entrenadas, que son capaces de cumplir funciones o tareas con una calidad, un nivel y una precisión espectacular. Aquí tenemos ChatGPT, todos los modelos de IA generativa. La IA realmente es cualquier cosa que copie el comportamiento humano. Pero antes de ChatGPT teníamos a Siri, ¿no? Siri también es IA, ¿no? ¿O no lo es? ¿Cómo lo considerarías parte de todo el concepto? Claro, como definición, por supuesto que entra dentro. El tema es el proceso con el cual se ha construido. ChatGPT, la diferencia con Siri, o la diferencia de cualquier tecnología de comunicación de voz, desde Alexa de Amazon, cualquier tipo de innovación de este tipo, ChatGPT lo que usa es un transformer. El transformer es una tecnología que se basa en redes neuronales, que se inventó en el 2017 por parte de Google, y lo que te permite es que esa IA sea capaz de entender muchísimo mejor los conceptos, ya que es capaz de recordar y sintetizar información y, por tanto, cumplir tareas con muchísima más precisión. Así que la diferencia realmente es que la tecnología que está usando ChatGPT es de una generación más avanzada. Entonces, el resultado acaba siendo mucho mejor. Pero entonces también entiendo yo que, por lo que he leído y por lo que hemos estudiado también de nuestro lado, Siri y Alexa estaban a disposición de Apple y de Amazon en estos casos. Ellos eran los únicos que podían alimentar a esa herramienta. Hoy en día, esa IA está más asequible a nosotros, ¿no? ¿Cómo la ves tú? ¿Qué tan asequible está? Es un buen punto, como reflexión lo que sacas. Al final, creo que si estamos aquí es porque, por el lanzamiento de ChatGPT, si no, no sería el caso. No porque la IA no existiese antes, la IA ya existía. De hecho, el modelo de GPT-3 es del 2020. Durante los dos últimos años se ha ido refinando, se ha ido mejorando, ampliando los parámetros. Pero la IA ya existía. Y la IA existe desde hace años, por ejemplo, en el reconocimiento facial de nuestro teléfono, en los recomendadores de búsqueda, desde Google a Netflix a Amazon. Entonces, la IA y los sistemas de predicción ya existían. Lo que ha hecho que estemos aquí seguramente es la democratización. El acceso por parte de cualquier persona con acceso a Internet a una inteligente artificial. Esto también es gracias a que ChatGPT se ha construido de una forma... Al final, lo que usa ChatGPT es un modelo de lenguaje. Entonces, está programado para que pueda entender y pueda contestar. El tema es que no estaba entrenado para que sea un chat. Es simplemente un modelo. Entonces, algo que creo que OpenAI ha hecho muy bien ha sido entender de qué forma el ser humano le gustaría interactuar con una IA. No es solamente un modelo que yo puedo utilizar para cumplir tareas, sino que incluso puedo mantener conversaciones. Y estos dos últimos años han servido para refinar el modelo y dejarlo preparado para que estuviera apto, para que pudiera tener conversaciones. Y lanzarlo no como un modelo en sí, sino como un chat. Y al ser un chat tan accesible, tan fácil de usar, que cualquier persona, no es como cripto, que tiene sus cosas, es exageradamente fácil de usar. Cualquier persona puede abrirse una cuenta en ChatGPT y empezar a usar. Así que esto ha sido el detonante, que estemos aquí prácticamente. Qué bien. Sin duda que el ChatGPT, bueno, que salió, creo que fue el 15 de diciembre, creo que fue, que salió públicamente, ¿no? Yo soy un forojo y lo uso a diario. Pero viendo en los videos que tú has estado enviando al grupo, he visto ahí que ya la cosa va mucho más lejos, ¿no? No es solo un chat, o sea, hay muchas herramientas. El ChatGPT parece que dio el pistoletazo de salida, pero hay hoy en día decenas, sino cientos de herramientas que han salido y que nos permiten acelerar todos nuestros procesos de trabajo o incluso crear contenido de una manera mucho más atractiva y eficiente. Cuéntanos un poco, ¿cómo creaste esos videos que nos mandaste? Claro, eso sería, a nivel de herramientas, al final lo que está sucediendo es que hemos encontrado una tecnología que es capaz de coger mucha información y no comprimirla, sino extraer como la inteligencia de ello. Por ejemplo, ChatGPT es un modelo, es un archivo, en el fondo, de 200 gigabytes que se ha entrenado con más de 10 trillones de palabras. Es decir, no es que el modelo ha conseguido comprimir la información, sino que le hemos dado un montón de datos y ha entendido y ha absorbido los principios para que tú le puedas solicitar un texto o solicitar una tarea y que lo pueda realizar con éxito. Entonces, no es que ha cogido todo lo que le has dado, lo ha comprimido y lo usa y navega y cuando te da una respuesta mira archivos que leyó hace un... No, no. Ha sacado la inteligencia de los datos que le hemos dado. Ha sido capaz de extraer los principios. Entonces, lo que nos lleva a esto es que tenemos un modelo capaz de cumplir una tarea. Una en concreto. Por ejemplo, en el caso de ChatGPT, el modelo GPT es un modelo de lenguaje. Pero hay otros modelos. Tenemos modelos de imagen, modelos de vídeo, modelos de voz, modelos de lenguaje. Tenemos, por ejemplo, Cloud D2, que es un competidor de ChatGPT, que a día de hoy incluso diría que es, no sé si más potente, pero podríamos decir que sí, más o menos, por algunas funcionalidades que tiene. Entonces, lo que tenemos ahora es muchos modelos accesibles que son capaces de realizar tareas con muchísima precisión. Lo que se está construyendo encima son herramientas preparadas para cumplir tareas específicas que utilizan el modelo por detrás para que sea fácil. Entonces, por ejemplo, si yo combino ChatGPT y DALI o MidJourney, soy capaz de crear un texto para una presentación y a la vez imágenes para esa presentación. Pero son modelos separados. Entonces, lo que están haciendo los emprendedores es montar una herramienta donde tú pagas una mensualidad o es gratuito, donde por detrás están usando varios modelos y les dan ya las indicaciones para que tú, sin tener que pensar, pues con un template simple puedas crear presentaciones al instante, puedas poner voz a avatares, puedas crear páginas web en cuestión de clics. Entonces, todas estas herramientas que parece que están revolucionando el mundo, lo único que están haciendo es usar modelos de IA por detrás y ofrecerte un producto de una forma muy simplificada. Por ejemplo, en el concepto de una página web, aquí tenemos modelos de generación de imagen y modelos de lenguaje. Nada más. Eso es lo que tenemos. Pero nos lo presentan de una forma que simplifica en el proceso. Así que eso es lo que estamos usando, por ejemplo, a día de hoy. Un montón de herramientas que escalan el potencial de estos modelos que hacen que tu vida sea exageradamente más simple, más productiva, más tiempo para ti, a trabajo de mayor calidad. Y cuando lo aplicas ahí te das cuenta que ahora tenemos un momento para que podamos investigar y pasarlo bien, pero en un año no tenería en tu empresa, será, penalizará. Y ya no será tanto, pues bueno, vamos a investigar, sino, oye, si no sabes dominar esto de la IA, tienes un problema. Así que esto es lo que estamos viviendo. Bueno, trae a colación un punto muy importante y es el tema del empleo, ¿no? Esto que estás describiendo, a veces tenías que tener un diseñador, un videógrafo, un copy, un creativo, y hoy en día, pues te puedes ahorrar todo ese equipo y hacerlo con una sola persona, ¿no? Pero eso si lo vemos del otro lado, o sea, del lado del emprendedor, del lado del empresario, obviamente tiene un gran valor y un gran recorrido, pero del lado del empleado tiene un gran riesgo. ¿Qué tú, cómo ves que eso lo puede afrontar? Las personas que están viendo, que nos están escuchando ahora mismo, dicen, oye, pero yo, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cómo yo me empodero para con estas herramientas tomar más valor frente a mi empleador y a mi trabajo? Vale, aquí hay varios puntos. Entonces, el primero, para salir de dudas y también ser directo y transparente con este tema, hay gente, bueno, hay mucho miedo y muchas dudas de cómo impactará en el trabajo, pero creo que la gente no es consciente del todo, aunque se lo pregunte, de lo difícil que va a ser en los próximos años adaptarnos a esto. Si visualizo la IA en 10 años, creo que hará que el mundo sea mejor. Nos permitirá quizá orientarnos no tanto en producir, en trabajar y en tener un rol, y ser especialista en algo, sino quizá cultivar la parte más humana, porque nos daremos cuenta que por mucho que estudies, por mucho que investigues, la IA lo hará mejor que tú. Y muy probablemente la gran mayoría de empleos donde, al menos a corto plazo, donde hay una interacción con un ordenador, donde hay un componente digital, eso será automatizable y seguramente conseguiremos mayores resultados con una IA. Así que, si es cierto, la IA va a quitar empleos y esto creo que va a provocar una crisis. No sabemos muy bien cómo, no sabemos muy bien si la regulación lo podrá parar, si quizá unos países avanzarán en la regulación, pero otros no. Entonces, de verdad que es muy incierto, pero si intento ver el mundo en cinco años, veo que mucha gente perderá el empleo, veo que habrá una crisis, sobre todo emocional, de personas, sobre todo gente mayor, que no ha conseguido adaptarse, entonces no puede utilizar la IA para ser más productivo y poder encontrar, utilizar de esto una oportunidad, esta crisis va a hacerla una oportunidad. Gente joven que se da cuenta que da igual lo que haga, la IA lo hace mejor y eso va a ser frustrante y va a ser así, aunque parezca como un poco utópico. Y una crisis en parte financiera que quizá no nos afectará a nivel económico porque la productividad aumentará mucho, pero sí que mucha gente no tendrá empleo y ahí los estados seguramente intentarán intervenir, es muy difícil de prever cómo acabará, pero creo que es muy acertado pensar que va a ser duro para la gran mayoría. Para algunos que se formen y se preparan antes, creo que tienen la oportunidad de convertir esta crisis en una oportunidad. Básicamente porque la IA, por muy inteligente y avanzada que sea, no funciona sin indicaciones y al final necesita una guía, necesita alguien que le dé las instrucciones para ejecutar una tarea. Y esto es el Prome Engineer. El Prome Engineer es la persona que redacta instrucciones de una forma concreta para que la IA consiga un resultado óptimo. Y esto no solamente como profesional, sino en tu día a día, utilizar ChatGPT y utilizar bien ChatGPT son dos cosas muy distintas. Creo que la gente que ha usado ChatGPT y no lo usa a diario es porque no sabe cómo pedirle las cosas. Porque ChatGPT lo puede hacer todo. Puede hacer todo. Entonces, aquellos que entiendan cómo pedirle las cosas se formen en IA, tendrán la capacidad de poder dirigir equipos, de tener un conocimiento que puede sustituir a 20 personas. Y creo que se preparan para algo que será importante en las empresas, que será el rol de un Chief AI Officer, un responsable de Inteligente Artificial. Y no es un programador, no es una persona que crea modelos, es una persona que está muy al día de todas las herramientas y es capaz de ayudar a la empresa a siempre ser pionero. Siempre tener, hey, esta herramienta nos permitirá hacer los Excel más rápido. Es que es una persona que controle muy bien el ecosistema y que pueda ayudar a todos los equipos dentro de una empresa a aplicar la IA desde el primer momento y ayudarles a ser más eficientes. Así que, bueno, espero no haberme enrollado mucho, pero es un tema importante. Yo te daría algo adicional y es, yo creo que, y simplemente lo digo por mi experiencia y por cómo la IA me ha empoderado, yo creo que va a ser también uno de los efectos positivos es un mayor emprendimiento, porque teniendo estas herramientas en la mano, mucha gente dirá, bueno, pero no me empleo, sino que voy a crear un negocio como has creado tú, utilizando estas herramientas y ofreciendo servicios y creando nuevos contenidos, creando nuevas herramientas, creando nuevos modelos de negocio, utilizando la fuerza y el poder de la IA, ¿no crees? Sí, por supuesto, y esto ayuda a que, hay un, bueno, un, el fundador de Stability, que es la empresa que ha construido el modelo de Stable Diffusion, que es un modelo de imagen, que es open source, que es de código abierto, que esto al final también es buena noticia, porque los modelos de IA se están haciendo, se están abriendo al público, lo cual es bastante bueno, y habla del concepto de, en los últimos 50 años, hay un gráfico que lo muestra, la, el requerimiento de la cantidad de empleados para construir una empresa de más de un billón ha ido cayendo de forma vertiginosa, ¿no? Entonces hace 50 años una empresa de un billón era mínimo 500 empleados y hoy tenemos casos de empresas como lo fue Instagram, que con 15 personas construían una app valorada en más de mil millones, donde predicen que gracias a la IA podremos tener empresas valoradas en billions, ¿no? Con un empleado, con un CEO, o con tres empleados y la gran mayoría de, bueno, de departamentos de la empresa estarán 100% delegados y automatizados por una IA. Entonces, esto da mucho poder al emprendedor, pero también le hace vivir en un ecosistema muy cambiante, que crece muy rápido y donde la velocidad va a ser crucial, porque tú sacarás tu producto que es súper innovador y en tres días habrá uno mejor. entonces creo que abre las puertas a emprender muy rápido y que cualquier persona puede sacar cosas, pero exige una nueva habilidad que es ser rápido, ¿no? Y ser capaz de adaptarte muy rápido, porque, bueno, porque la velocidad en la que mejoraremos nunca lo hemos vivido, será exponencial. Y, bueno, eso es el concepto de inverse problem, no sé si quieres lo desarrollo un poco, pero va por ahí, ¿no? Que el inverse problem de la IA, y eso es, a mí me gusta como la parte más filosófica, siempre como intentar hacer simples los conceptos. Una calculadora, yo le doy las instrucciones y siempre me da el resultado, pero yo le he dado lo que tiene que calcular. En cambio, cuando yo entro a un modelo de inteligencia artificial basado en una red neuronal, es lo contrario. Yo le doy datos, le doy el resultado, pero no sé el cálculo que tiene que hacer para conseguir ese resultado. En la calculadora sí, yo sé el dato, sé el cálculo, no sé el resultado, la calculadora me lo da. En la IA es, yo sé el dato, sé el resultado, yo sé que un texto debería ser así, pero no sé la fórmula para que el modelo aprenda cómo lo tiene que redactar. Entonces, la magia de la IA es que lo aprende solo, es capaz de extraer la verdad, la fórmula. Entonces, es una tecnología que soluciona inverse problems. Un inverse problem es, Newton descubrió un inverse problem, el resultado es, la manzana cae, pero no sé por qué, y se hizo famoso porque descubrió por qué cae la manzana. Ahora nadie se hace famoso por aplicar la fórmula de la gravedad, porque ya sabemos la fórmula. Entonces, la IA es capaz de encontrar la solución a resultados, es capaz de encontrarnos la fórmula. Entonces, ahora le podemos pedir a la IA de, oye, ¿cómo es que pasa esto? Y la IA lo descubrirá. Y no necesita que yo le diga los cálculos. Entonces, es capaz de encontrar la solución a todos los problemas que tenemos en el día a día. Y esto no parará de crecer. Entonces, la medicina avanzará más rápido, la tecnología, todo. Entonces, creo que no estamos preparados para un mundo que irá tan rápido, que mejorará tan rápido en poco tiempo. Y esto es gracias a que la IA no necesita, le das datos y respuestas. Y ella se encarga de encontrar por qué pasa esto. ¿Cómo extraigo la verdad? ¿Cómo encuentro la fórmula para crear imágenes, para crear textos, para gestionar empresas, para todo? La verdad que es fascinante y bueno, y misterioso, porque imagínate, tú, yo siempre me pongo en el plano histórico. Tú te imaginas 200 años atrás que tú le hubieras dicho a Newton, oye, mira, tengo una máquina que te resuelve todo el problema. Pero bueno, hablando de descubrimientos, para mí fue muy grato saber que a partir de la semana que viene has ofrecido a la comunidad C4E y va a comenzar un curso de cuatro días, ¿no? Es el curso, que es un curso introductorio a la IA. Explícanos un poco cuál es tu metodología y qué puede uno esperar de esos cuatro días, porque en cuatro días poco, entiendo que poco se puede, hay mucho que se puede aprender, por supuesto, si le dedicas y si te aplicas, pero explícanos un poco qué va a aprender el usuario en esos cuatro días. Vale, yo como intro hablaré de Learning Heroes, de qué es nuestra empresa, al final es una startup también, entonces, siempre he tenido dos pasiones que han sido la tecnología y la enseñanza, entonces, comunicar y simplificar conceptos era algo que, bueno, que era como mi pasión, de hecho, en cripto empecé escribiendo artículos que tuvieron muy buena recepción porque era como hacer las cosas fáciles, ¿no? Como explico un pool o cuando nadie sabía que era un pool, ¿no? En el 2019 que era un reto y de esa unión pues nació la academia cripto que fue descubrir que si usamos una metodología concreta que es ayudarnos a la gente a entender la tecnología, le damos un paso a paso para que pueda entenderla y aplicarla y lo enfocamos de una manera que pueda transformar su vida para que mejore sus inversiones, pues podemos crear programas que en poco tiempo permitan a cualquier persona, aunque empiece de cero, a transformarse y con esa idea nació Learning Heroes. Entonces, todo empezó con cripto pero la idea de Learning Heroes es permitir programas que en poco tiempo consigan un gran resultado gracias a simplificar muy bien las cosas y utilizar modelos mentales, ¿no? Para algo complejo hacerlo fácil y que las personas, pues bueno, en este poco tiempo se conviertan expertos en algo que parece que queda muy lejos, ¿no? Como cripto, como IA, que es como nunca lo entenderé porque es muy técnico cuando realmente no es así. Entonces, uno de los programas de Learning Heroes es el cripto y hay programación y en este caso es el de IA y los cuatro días los usamos primero para ayudar a la gente de forma gratuita a ponerse al día y después también para abrir plazas al programa que ya es más completo, ¿no? Que es el PRO, ¿no? Sería el IA Heroes PRO. Pero en el Live lo que encontramos son cuatro días de formación totalmente gratuitos donde el objetivo es que en cuatro días una persona viva una transformación. Entonces, empezamos de cero de qué es la IA un poco la historia y cómo funciona porque es lo que hemos hablado hoy. Cómo funciona una red neuronal, ¿no? ¿Qué es un transformer? ¿Cómo lo hace Chuck GPT para darnos respuestas? Porque parece como ciencia ficción, ¿no? Yo le pregunto explícame la historia de España y me lo explica que parece que tenga consciencia y realmente no es así. No es consciente, no piensa, no siente, no siente nada, pero dice palabras. Entonces, entender cómo funciona para después saberlo utilizar. Entonces, veremos cómo crear un PROM profesional, veremos cómo utilizar herramientas para que en tu día a día pues mejores ya al día siguiente y veremos por último cómo automatizar procesos. Creo que de las cosas más potentes de la IA es las automatizaciones, que tú tienes una tarea que sabes cómo se hace, la quieres delegar y automatizar. Pues esto se puede con IA, con algunas herramientas. Entonces, es ir de 0 a 100. Empezamos con cómo funciona la IA, nos vamos a cómo sacar el máximo potencial entendiendo que es un PROM, cómo crear PROM profesionales y después vamos a la parte práctica de cómo aplico la IA en mi día a día para vivir un cambio y vemos herramientas y automatizaciones. Entonces, a pesar de ser gratuito, es muy completo y ya solo con esto ya notas la IA, el impacto que tendrá en tu vida. Después, si uno quiere más, pues obviamente hay un programa donde estamos tres, cuatro meses pues viendo todo, ¿no? Donde pues yo formo para el programa, muchos expertos. Si yo quisiera dedicarme profesionalmente a la IA, ¿qué tiempo de formación crees que se necesitaría? Yo creo que para tener un rol o poder aportar un valor real a cualquier empresa a día de hoy a través de la IA con cuatro meses bien dedicados entendiendo qué es lo importante y quitando todo el contenido que hay disperso y cientos y cientos de páginas de información, sino ir a lo que realmente importa y centrarse en... La IA es fascinante y es muy complicada de crear, sí, pero una vez tienes acceso a los modelos, saberlos utilizar para aportar valor a una empresa en el fondo tiene más que ver con comprender la tecnología, mentalidad y entender casos de uso que no con ser un programador o una persona técnica. Entonces creo que estos cuatro meses donde una persona se enfoca en cómo hago que la IA me sirva para mejorar mi empresa, vender más, campañas de marketing automatizadas, gestionar los Excel de forma automática, crear contenido, crear blogs, toda la parte de crear la página web, todas las herramientas te pueden servir para que tú puedas ir a una empresa y decir, si me contratas, yo haré lo que estás haciendo, te reduciré los costos, lo haré más rápido, lo haré con más calidad. Entonces creo que además no hay gente formada así, así que calculo esto, cuatro meses bien dedicados. ¿Cuál es la inversión que tenemos que hacer para eso? ¿En qué sentido? El programa de... Una, la económica y dos, en términos de tiempo, porque tú hablas de cuatro meses, pero es cuatro meses, ¿qué tiempo debo dedicar para decir, ok, me puedo colocar en cuatro meses puedo estar colocado en una empresa como un experto de IA? Vale, esto al final para ir a la parte técnica del programa podríamos estar bastante rato para no dejar dudas sobre la mesa. Esto lo vemos durante los cuatro días, el último día, dedicamos para ver los módulos, la metodología de trabajo, pero así de forma simple, son dos sesiones por semana de unas dos horas donde... Y son unos tres meses y medio de formación. Después hay una continuidad y hay más cosas que completan la formación, mentorías por en medio, pero con eso es el bloque fundamental, ¿de acuerdo? Y el acceso al programa son de 1997, hay opciones de financiación y un montón de cosas, hay todo un equipo de soporte, pero... Bueno, esta es la respuesta. Lo que pasa es que hay como mucho alrededor del programa y tampoco es el momento. Vamos a decir que la dedicación en términos de la teoría son, lo que me has dicho, dos sesiones por semana, pero si quiero en realidad tener, ¿cuánto tiempo debo dedicarle después de esas dos horas? ¿Qué? ¿40 horas? Menos de una hora al día porque calculamos que con seis horas contando las dos de formación es más que suficiente. Si tú después haces práctica y después cada uno, yo creo que también la forma en que realizamos los programas y los temas que tratamos son tan fascinantes que sale una energía que antes no estaba de querer saber más y de encontrar el tiempo donde no lo hay y de tener esta fascinación de querer saber más que ayuda a que la gente pues le sea mucho más fácil pero ya con una persona que quiera ser muy estricto en las horas con menos de una hora al día de seis a la semana es suficiente para que pueda organizarse y no solamente seguir el programa al día sino también aplicar y practicar lo que hemos ido viendo. Muy bien. A ver, tenemos una preguntita del público que está en el metaverso y dice Arnau has comentado que la IA va a hacer todo lo que hacemos ahora mucho mejor y que eso nos va a permitir enfocarnos más en los temas más humanos. ¿Podrías desarrollar un poco esa afirmación? Esto es quizá muy fuera de tema algo más filosófico pero por ejemplo en algunas discusiones con algunos de los fundadores de las principales empresas de IA uno de los temas más hablados es la renta universal porque es un problema real de qué haremos cuando es que sin exagerar en cinco años el 30% el 20% de la gente no sea necesaria o tengamos modelos capaces de que no es algo exagerado podríamos incluso apuntar más alto o nos quedamos con un 10 esto es bastante caótico entonces ahí la IA nos obliga a cambiar la forma en que hemos diseñado la estructura social de cómo entendemos nuestro día a día nuestra relación con el Estado nuestra relación con nuestro deber lo que al final tú vas al colegio para aprender una habilidad para ser productivo y tener un espacio en esta sociedad si de repente parece que este modelo ya no tiene sentido porque lo que nos han contado hasta ahora pues no encaja con este nuevo paradigma creo que el ser humano se verá obligado a desarrollar otras habilidades no quizá ser capaz de ser feliz con menos ser capaz de cultivar quizá la parte más personal emocional o incluso espiritual incluso cambiar la forma en que se enseña porque enseñarte a escribir ya no tiene sentido porque chat GPT me lo hará por mí y esto quizá es duro para de de interiorizar quizá para un profesor pero es que un profesor se está dando cuenta que no tiene sentido que yo mande trabajos de escritura en casa cero sentido porque no habrá ningún niño en la escuela que no use chat GPT y todos van a sacar un 10 entonces la forma en que estamos entendiendo el mundo y cómo hacemos las cosas desde la base tienen que cambiar por ejemplo la salud el tema de toda la industria no solamente farmacéutica sino salud en general en un país ahora gastamos mucho en salud porque es muy caro pero porque no tenemos una tecnología que nos escale la inteligencia es decir yo si tengo un problema necesito una persona inteligente que se haya formado 5 años en medicina que tenga experiencia para poder diagnosticarme y ayudarme a pues a curarme si soy capaz de coger esta inteligencia y multiplicarla por mil y puedo crear una IA personalizada para cada una de las personas que sea su médico personal cambia el paradigma de cómo entendemos la sanidad y cuánto gastamos en sanidad y es como es tan disruptivo que nos obliga a replantearnos el mundo y eso creo que abre las puertas a dedicar más tiempo no tanto en producir en cosas en conceptos en teoría sino más en quizá la parte más humana y personal porque porque la otra parte ya la hará una máquina mejor que nosotros así que iba por ahí muy interesante oye tenemos otra pregunta pero antes de que te la haga sería interesante para ponerla en contexto que muestres si puedes en tu pantalla tienes acceso para mostrar cualquier cosa el video que mandaste de un avatar hablando podrías lo tienes a mano ahora mismo no no lo tengo a mano pero diría que lo puedo encontrar porque la pregunta es cómo se hace un video con un avatar y con una locución de voces de personajes reales vale eso es un poco de trabajo pero eso es un tema que veremos en el live pero es combinar varias herramientas entonces es combinar un modelo de generación de imagen basado en inteligencia artificial puedo crear un personaje desde cero con Dalimit Journey o Stable Diffusion le puedo dar un prom para que sea muy específico entonces imagina que tú eres tienes una empresa y tú te imaginas que el avatar que representa tu empresa debería ser un lagarto de tal estatura de este color de no sé qué de no sé cuánto entonces tú le puedes dar un prom que esta es la magia si entiendes cómo comunicarle las cosas a la guía conseguirás grandes resultados porque fíjate en la diferencia yo tengo muy claro el avatar que quiero construir respecto a una persona que no lo tiene claro entonces yo voy a ir al modelo de imagen y voy a decir créame un lagarto y me hará un lagarto pero en cambio si entiendo cómo le tengo que pedir las cosas le pido pídeme un lagarto con estas dimensiones con este enfoque de la cámara con estos píxeles basado en este tipo de arte entonces claro el prom va a influenciar mucho para conseguir un resultado que sea bonito que claramente impacte con eso lo pasas a un modelo de voz el que usamos nosotros es DID que lo que te permite es ponerle voz al avatar y esa voz después puedes utilizar otros modelos de voz para cambiar la voz para darle un texto y que copie tu voz es que hay varias varias cosas entonces yo me grabo un audio y se lo puedo poner al avatar ¿vale? esto es lo más simple después con otros modelos lo que puedo hacer es coger ese audio cambiarlo a otros idiomas y así yo puedo comunicar yo mismo con mi voz en otros idiomas y ya el último paso el más extremo sería yo le doy muchos audios a una IA de voz que entienda cómo hablo yo y que a partir de entonces yo le escriba un texto y lo lea con mi voz y yo no lo tengo ni que leer entonces es utilizar varias herramientas y varios modelos y optimizarlos para finalmente pues tener tu avatar y que la empresa pueda comunicar con avatares sin que tengas que salir tú y hacerlo mucho más personal y crear historias y que la gente pueda conectar con un personaje por ejemplo Antonio el que habéis visto en las sesiones que es un hombre mayor que habla con con la sabiduría de la experiencia esto ayuda que las personas que están en los grupos de whatsapp conecten con él y conecten con esa historia y esto lo hemos creado gracias a la IA si no, no sería posible Mid Journey ha creado el personaje D.I.D. le ha puesto voz y animación Jack G.P.T. ha creado los textos entonces todo resultados de inteligencia artificial todo lo que hemos hecho super, super interesante y emocionante es un mundo nuevo que bueno voy a decir que nosotros también hemos hecho nuestros pinillos en la IA y como tenemos solo nosotros me dijiste que tiene solo 40 minutos es que solo nos quedan 4 minutitos de tu intervención y después de tu intervención voy a mostrar el chat con IA que hemos implementado en Iflan y que podrá estar que es la gran innovación que tú tienes tu stand y podrás tener un chat de IA entrenado con tu contenido dentro de tu propio stand o sea que es una democratización de la herramienta pero como solo nos quedan 3 o 4 minutitos antes de que te vayas si quieres hacer una conclusión y una exhortación a la gente que quiera adentrarse más en este tema ya hemos compartido el enlace lo vamos a compartir otra vez para que se apunten en el curso de la semana que viene pero te dejo el micrófono pues yo para concluir remarcar el mensaje que quería dejar claro antes que es la IA va a crear una va a crear un mundo mejor pero en el transcurso de ese nuevo mundo creo que va a ser duro y lo pienso de verdad creo que mucha gente se va a ver completamente descolocada va a haber pérdida de sentido en muchos casos va a haber gente que se quede sin empleo entonces va a ser una transición complicada y el momento que tenemos ahora nos da la oportunidad de no solamente evitar este sufrimiento sino que sea una oportunidad entonces creo que es el momento de que la gente se forme nosotros somos una academia no es para que lo hagáis con nosotros es fórmate en general creo que nuestra metodología funciona muy bien y ya solamente al menos el programa gratuito te permitirá ver si te gusta si no te gusta si te ha ayudado a entenderlo y al menos no lo dejes pasar porque si tengo que poner un timeline sin pretender saber qué pasará porque seguro me equivoco pero creo que este es el último año donde la gente tendrá el lujo de no entender de IA a la que pase un año a día de hoy si sabes de IA ya aportas valor pero es que en un año si no sabes de IA ya no aportas valor las exigencias de las expectativas de las empresas de productividad se van a disparar yo si me vienes y eres una persona de marketing tendré la expectativa de que trabajes diez veces más de lo que haces ahora no porque tengas que vivir con más estrés sino porque usas herramientas de IA entonces creo que perder el tiempo ahora va a ser duro reengancharse y bueno que es el momento así que aprovechadlo ahí tenéis una formación gratuita y será un placer teneros y con el link os podéis registrar y empieza el lunes así que bueno lo vais a disfrutar el lunes comienza el lunes 28 el lunes 28 comienza la formación ¿a qué hora? a las 7 de la tarde hora de Madrid y son 4 días el último vemos el programa avanzado ¿de acuerdo? es cuando se pase 4 días con Rito la próxima semana o sea lunes, martes, miércoles y jueves exacto queda grabado una semana y media después se borra porque la gracia es que es en directo así que hay que coger compromiso porque es mucha información que sea gratuito no es que sea básico veremos muchas cosas y será muy útil bueno ahí estaremos muchísimas gracias Arnau ha sido una conversación fascinante y nada dale a todos compartiremos como digo el enlace para que que se inscriban y los que quieran quedarse pues que se quedan ya te dejamos que vayas a dar tu clase que tienes ahora y los que se queden pues seguimos nosotros ahora con una demo de el IA que tenemos instalado en Eveland muy bien pues Rafael gracias por la invitación espero que que los que estáis viendo esto lo hayáis disfrutado y que haya sido como abrir las puertas a este nuevo mundo y nos vemos muy pronto así que gracias y hasta la próxima venga adiós un saludo bueno como prometimos vamos a mostrar ahora rápidamente lo que es la IA que hemos creado en Eveland vamos rápido aquí a uno de nuestros venues aquí estamos viendo ahora mismo el stand de Eveland lo vamos a abrir en en el venue de la C4E de la comunidad y aquí vamos a poder ver lo que es el AI funcionando el IA perdón este caso en este caso es una integración con CharGPT que nos permite integrar un motor un chatbot con inteligencia artificial en absolutamente todos los stands de las empresas que participan en cada una de las comunidades que que tenemos en nuestra en nuestro metaverso vale en lo que aquí ya está saliendo el 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 AI y vamos a ver rápidamente el botón de acceso está arriba a la izquierda ahora mismo estamos esperando que se cargue la página parece que con el video voy a quitar el video un momentito en lo que en que para que cargue más rápido aquí está este es el stand de de Eveland voy a esperar también que salga el video porque me sale por detrás y me me crea ahí está lo paro bueno aquí tenemos el chatbot a la izquierda y voy a lanzarlo y le voy a comenzar a hacer preguntas preguntemos primero qué es la comunidad la community por experience vamos a preguntar community por experience y le hacemos la pregunta se la hemos hecho como ven en castellano y responde pues la community por experience es una comunidad de startups y profesionales de criptomonedas con sede en barcelona que cuenta actualmente con 32 empresas y 152 usuarios dentro de Eveland debe decir porque tiene algunos usuarios más que todavía no han entrado creo que la comunidad tiene hoy en día 200 casi 300 usuarios pero en Eveland ya hay 150 y podemos preguntarle también ahora hagamos la pregunta en inglés what is Eveland que es Eveland y entonces pues esperamos la respuesta y en cuestión de segundos el chatbot responde con la información que todo esto ha sido el entrenamiento que hemos hecho a través de lo que se conoce que no lo mencionó en esta ocasión Arnau un LLM es decir un Large Language Model que son los modelos que él hablaba de cómo se entrenan estos estos motores y lo interesante es que nosotros entrenamos el motor de Eveland con un contenido en inglés pero el sistema es capaz de responder prácticamente en cualquier idioma entonces en función del idioma en que yo le haga la pregunta responde el sistema responde en ese idioma con el contenido que ya le hemos le hemos integrado con lo cual pues es una herramienta muy potente y que sirve por supuesto para todo el proceso comercial que puedo comprar en Eveland vamos a preguntarle ya para que nos diga algo más comercial me diga que piense cada uno de ustedes en su propio negocio pues mira aquí dice en Eveland puede comprar parcelas de terreno virtual personalizar su espacio virtual comprar boletos de NFT y organizar eventos virtuales pues mira efectivamente ¿cuál es el valor para una comunidad? y estas son preguntas que estoy haciendo sobre la marcha de hecho estamos en un proceso esto está en beta lo estamos entrenando continuamente pero bueno aquí te responde el valor para una comunidad de Eveland es que puede unir a entidades diversas un espacio digital dinámico y atractivo esto se ve reflejado en la colaboración con la Cámara de Hispana de Comercio de Georgia que logró integrar exitosamente a más de 100 compañías incluyendo gigantes de la industria como Microsoft UPS Bank of America Georgia Tech junto con más de 85 empresas locales hispanas esta información nosotros no le alimentamos la información de esta manera se la alimentamos en bruto o sea le dimos un contenido creo que fueron más de 250 páginas de contenido explicando las cosas que hemos hecho diciendo oye hicimos un evento con la Georgia Hispanic pero y se lo pusimos en inglés entonces lo que como decía Arnau que ha hecho la herramienta en tiempo real ha resuelto un problema y le da el resultado y ese es la gran el gran valor ¿cuál es el valor que ha aportado Eveland para esta sobre esta herramienta que lo estamos democratizando porque si usted tiene un stand usted tiene un que le llamamos un smart cube y veamos ahora ¿cuántos tipos de smart cubes tiene Eveland? a ver que nos responde si usted tiene un smart cube ese smart cube usted puede entrenarlo con mira aquí me dice que tenemos dos ahí se equivoca no tenemos dos tenemos seis con lo cual pues mira eso quiere decir que tenemos que trabajar un poco más sobre el contenido pero le podemos decir ¿cómo o dónde puedo comprar un smart cube? le seguimos preguntando entonces la idea es tener una conversación normal como le digo esto está en beta con lo cual lo que estamos haciendo pero fíjense ya como se puede comprar un smart cube directamente en el mercado de Eveland con una tarjeta de crédito con un costo anual de 549 a un costo mensual de 60 dólares para tener más información puede visitar el siguiente enlace entonces ya me está dando un destino de dónde ir a buscar más información sobre el tema ¿no? y así y esto podemos aplicarlo a cualquier tipo de empresa a cualquier tipo de negocio y usted sin hacer ningún tipo de inversión mayor puede tener hoy en día una IA relacionada con su negocio ¿para cómo podemos hacer eso? pues para eso es muy fácil lo hacemos en el backend de aquí donde está el stand la gestión del stand cada dueño de un stand tiene un dashboard como este que están viendo en la pantalla ahora mismo y que donde usted va a su herramienta de chat y aquí va a poder entrenar el agente de IA subiendo un archivo con el contenido que quiere agregar a ese agente eso nosotros lo subimos a un servidor y lo integramos con los LLMs los Large Language Models los modelos grandes de lenguaje que tenemos y automáticamente su stand está habilitado para dar respuestas a sus usuarios en función del contenido que usted le ha integrado esto es una innovación importante que hemos hecho desde IAVLAN estamos muy orgullosos y muy tanto del equipo de todo el equipo esto ha sido una colaboración multidisciplinar para los que quieran ir aprendiendo ya sobre el tema y ya avanzando un poco sobre lo que dijo Alnao aquí han participado dos programadores senior nuestro CTO y nuestro encargado de programación de IA nuestra responsable de frontend porque obviamente hay que representar todo lo que se hace en el backend en en la página web aquí donde lo ven el responsable del frontend que se encarga de que esto se despliegue sobre la web y que esto se pueda mostrar en el frente del metaverso y y y bueno y el prompt engineer que en este caso el que ha hecho el contenido hemos sido varios pero principalmente yo entonces una colaboración de equipo esto lo hemos dejado hoy en día de manera en beta todos pueden entrar y utilizarlo dentro del venue de C4E y y pueden probarlo aquí nos está copiando Jordi el el enlace para la inscripción al curso de EA Heroes del próximo día 28 ya yo me apunté o sea que apúntense todos lo copiaremos también y lo enviaremos por correo a todos los usuarios y y con eso no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional de entre los participantes con gusto la podemos responder y y si no tenemos respuesta ahora mismo pues obviamente la la enviaremos a nuestro equipo para que darle respuesta en otra ocasión pues hoy ha sido muy interesante el el AMA pero como veo que ya no hay más preguntas lo vamos a dejar ahí y esperamos que disfruten del curso y que estén con nosotros la próxima semana donde tendremos un nuevo AMA y ya tenemos el AMA del día 7 donde vamos a hablar sobre la tokenización del agua ese tema va a estar muy interesante ese es el del día 7 el de la semana próxima todavía no lo hemos anunciado pero lo anunciaremos en breve así es que muchísimas gracias a todos los asistentes y los esperamos la próxima semana nuevamente en los AMA de C4E esperamos tener de vuelta a Jordi Batalla la próxima semana así es que con esto nos despedimos y le agradecemos su participación y su presencia hasta la próxima semana la próxima semana